¿Cómo están queridos amigos? Les saludamos muy cordialmente en una exquisita mañana en nuestra comuna, en nuestra querida comuna de Wynn, muy particularmente desde Wynn Zoo. Queremos invitarlos a una gran actividad. El año pasado lo hicimos y fue increíble, este año lo queremos hacer, pero más grande, ¿verdad? Así es. Hemos tenido todo el tiempo para producir un gran evento que va a ser entre el 21 de marzo y el 2 de abril, en la semana de la inclusión. Vamos a celebrar el día 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down y el día 2 de abril, la toma de conciencia sobre el autismo, dos grandes actividades que va a llevarnos a valorar a las personas que aportan de una forma distinta a nuestras comunidades tan importantes. Agradecer a Ignacio y a toda la familia de Wynn Zoo por este cariño que se le hace a la gente con Síndrome de Down y por supuesto la concienciación del mundo TEA, así que de verdad que son dos fechas muy importantes y que agradecemos a Ignacio y a la gente y la familia del Wynn Zoo por recibirnos y hacerle este cariño a nuestros niños de nuestra comuna principalmente. Muchas veces pensamos que las diferencias se nos hacen difícil compartir con las diferencias y que nos separan de alguna forma, pero la verdad que esas diferencias son las que nos hacen presentar nuevos desafíos, ser más creativos y en definitiva ser capaces de superar nuevos desafíos. Así que quedan cordialmente invitados. Lo esperamos. Lo esperamos. Hay que venir con calcetines cambiados. Les cuento que hay un 20% de descuento durante toda esta semana para las personas que quieran acompañarnos en esta semana de la inclusión solo con venir con sus calcetines cambiados.